A la guerra vas Estás obligado Estás obligado Estás obligado A la guerra vas Tienes que luchar Niños y mujeres Tienes que matar Aunque tú no quieras Lo tienes que hacer Estás estrenado Para aniquilar Sin desobedecer Te puedes rotar Le llena a la patria Te van a acusar Estás obligado 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 A la guerra vas Tienes que luchar Niños y mujeres Tienes que matar Aunque tú no quieras Lo tienes que hacer Estás estrenado Para aniquilar Sin desobedecer Te puedes rotar Le llena a la patria Te van a acusar Estás obligado 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 Gracias.